Hoy me he despertado abrazada a tu figura Subvirtiendo realidades del centro abriendo fisuras Germinando semillas en medio de todo el cemento Quemando al yuta que habita silencioso muy muy adentro Veo tus ojos inundados en agua viva y salada Reflejo de la rabia luna envuelta entre llamas Sueño insurrecto, ancestras reclaman fuerte su anhelo Se teje entre conversas fuego, sopa y pamate y canelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh